Los baristas son una especie de artistas de las bebidas de café, una disciplina que se adquiere en base a perseverancia y talento. Dana de Vilches nos cuenta quién es el mejor barista de Nicaragua. Cualquiera puede hacerse un café, pero pocos pueden convertir la bebida en una obra de arte. Jorge Luis Páramo tiene 24 años y acaba de ganar el título de Mejor Barista de Nicaragua. La persona barista es la encargada de preparar bebidas a base de café, pero también es responsable de todo el proceso que viene detrás de él. Hablo de la cafecultura, de siembra, cosecha, procesos, tuestes, todo eso tenemos que ser muy responsables. Los baristas crean una obra maestra en cada taza que preparan. Llevan la experiencia de tomar un café a un plano hipersensorial. El barista tiene que preparar y probar su bebida, tiene que sentir esos sabores, si esto está bien, esto está mal, esto lo puedo servir, ¿no? Entonces sí, es un requisito, es un requisito para el barista que le guste el café, así como tomarlo y prepararlo. Jorge Luis nunca imaginó dedicarse a esto. Estudió para técnico en mecánica, pero el olor del café triunfó sobre el olor de la gasolina. Yo empecé en una gasolinera a trabajar cuando era la ESO, fue mi primera escuela. De hecho, yo no entré al área de barismo, de despacho de café, empecé en comida rápida. Entonces, mis jefes fueron viendo el interés que yo tenía hacia esa área. Yo salía de mis turnos de noche y me quedaba ayudándole al barista, ¿no?, que estaba de turno. Ahora Jorge Luis trabaja en El Molino, la cafetería del Centro Ispamer. Fue ahí donde dio el paso decisivo que lo llevó a consagrarse en esta fascinante disciplina gastronómica. Esto empezó con el anuncio de la competencia y fui yo el que le dije a mi jefe, Fernando de Santiago, yo quiero participar y se paga una inscripción, necesito saber si me van a apoyar, entonces ellos me brindaron su apoyo incondicional. Y claro que pensé que hay muchos baristas buenos, pero si yo doy lo mejor de mí y innovo, pues creo que sí puedo llegar a la… y siempre estuvieron ellos en pendiente diciéndome, vos sos el campeón, tenés que pensar como campeón, tenés que actuar, hablar como campeón. Entonces eso me fue formando y creo que sí funcionó. En la competencia participaron 12 baristas, pero Jorge Luis tuvo la fórmula ganadora. Todo está agarrado a la mano, desde mi música, la presentación, mi bebida, la forma de cómo me expresé en mi café. Creo que el estilo, entonces cada quien tiene su manera de expresarse, de manejar su área. La seguridad del experto convive con la humildad del eterno estudiante. Mucha disciplina. Disciplina, si estoy haciendo algo malo, y a mí me dicen no es así. Y yo no tomo ese consejo, estoy siendo indisciplinado. Y si es para mejorar, mejor. O sea, disciplina, dedicación, mucha dedicación en cada taza de café, los detalles, a ver si está chorreada, si va bien elaborada. Y creer en uno mismo. Jorge Luis comparte este premio con su familia y todas las personas que lo han apoyado a lo largo del impredecible camino de la vida. Se siente muy orgullosísimo, porque la verdad, yo siempre competí en muchas cosas. Como te digo, competí incluso con la asociación de bartender, porque sí, estoy estudiando y queriéndome formar para ser bartender. No para ejercerlo, sino para aprenderlo. Entonces, pues, no gané. Y siempre estuvieron que, siempre participabas y no ganás. Entonces, no me quería quedar atrás. Y cuando se dieron cuenta, se quedaron muy sorprendidos. La competencia fue organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, como parte de su esfuerzo para promover el consumo de café de calidad. Nosotros, acuerden que somos un país netamente productor y nos caracterizamos por la preparación del grano verde. Y nosotros lo exportamos para que luego en los países consumidores se haga este trabajo de los baristas, que son personas que se especializan en tomar, en agarrar el café de especialidad y servirlo al consumidor, que es el destinatario final del café. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es adoptar una cultura de consumir buen café, porque ya tenemos la cultura de consumo, pero no la cultura de consumir buen café. Entonces, ahora miras cómo ha habido un movimiento explosivo alrededor de los coffee shows, de las cafeterías que tienen preparación de buen café. Y entran en juego una serie de variables que son el hecho de tener una buena máquina, obviamente un buen barista, un buen café y que haya sido tostado adecuadamente. Ahora Jorge Luis se prepara para la competencia mundial de baristas en Seattle de Estados Unidos, que se celebrará en noviembre de este año. De hecho, ya la preparación como para ir a hacer la presentación allá a la mundial, ya la estamos armando. Vamos a hacer algunos cambios, posiblemente la bebida la cambiemos. Vamos a innovar algo, porque allá es otra cosa, es otro mundo. Muchos baristas llevan muchas nuevas ideas, entonces yo no me quiero quedar atrás. Quiero igual poner al país en alto y representar mi país, mi cafetería y dar lo mejor, ¿no? Y si quieren degustar el café que prepara el mejor barista de Nicaragua, pueden visitar la cafetería El Molino en el Centro Cultural Ispamer. Música 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 Música